Sergio y Lupita, El Heraldo Radio, 18 en contra, 5 a favor, Ciro Gómez, ley, 17-3, Enfoque Noticias, 13-1, así las cosas, 4-1, López Dóriga, Joaquín, te pasaste, 5 y ninguna buena. Y no se la dien para un solo lado, no acarrien ustedes con problemas que no les corresponden, porque nunca le he pegado a ningún noticiero, porque nunca me habían tirado a mí directamente, pero esta señorita, bueno, si se le puede llamar señorita Azucena Oresti, porque las mujeres que viven de su cuerpo lo hacen, con orgullo, y no se escudan atrás de ninguna televisora y noticiero, para agarrar dinero, lo cual hacia ellas ni respetos. Pero a ti Azucena Oresti, una cosa te hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos.